Trabajo duro contra trabajo inteligente. Muchos emprendedores no prestan atención a esto y por eso siguen con lo mismo una y otra vez. Si solo aprendieran la diferencia que existe entre trabajar duro y trabajar de forma inteligente, dejarían de trabajar solo para apagar incendios y lograrían que los ingresos de sus negocios escalaran al siguiente nivel. Trabajar duro implica un desgaste de energía muy grande ya que tu negocio depende al 100% de ti y de tu esfuerzo en todas sus áreas. Y cuando no haces nada, tu negocio no crece. Y al ver que no crece sin ti, comienzas a sentir la verdadera frustración. Sin embargo, cuando aplicas el trabajo de forma inteligente en el funcionamiento interno de tu empresa, te enfocas en crear un sistema para que tu negocio reciba ingresos de más de 10.000, 20.000, 30.000 euros de forma automática cada mes mientras que tú disfrutas el tiempo libre y comienzas a experimentar la verdadera libertad en tu vida. ¿Trabajo duro o trabajo inteligente?